Muy buenas a todos, mi nombre es Isa Caraya y soy recién graduado como técnico deportivo de kickboxing y muay thai bajo el Consejo Superior de Deportes del Gobierno de España. Mi especialidad es el muay thai en la que llevo compitiendo aproximadamente 15 años, de los cuales 13 han sido a nivel profesional. En todos estos años he conseguido bastantes logros, fui dos veces campeón de España profesional 2015-2017, después en 2019 conseguí conquistar el título de Europa Profesional WBC, en 2021 fui a por el siguiente paso y gané el Campeonato Internacional WBC y recientemente, en marzo de 2022, me coroné campeón mundial de la misma organización. Todavía estoy en activo, pero hace cuatro años que también tengo mi propio gimnasio de muay thai, el muay pan yin de Tenerife, del cual estoy muy orgulloso y donde hemos sacado muchos campeones y conseguido ser reconocidos a nivel mundial. En todos estos años de trayectoria he aprendido muchas cosas a nivel personal, deportivo y competitivo, pero una de las cosas que no había aprendido es la educación en valores, la educación en competencias claves. Este último año he tenido la suerte de poder seguir formándome profesionalmente, pero esta vez a nivel educativo y es una de las cosas que estoy tremendamente orgulloso, ya que ahora soy un profesional en el ámbito deportivo formado al 100%. Hago este vídeo con la intención de llegar a los padres de los alumnos de la escuela en la que vamos a presentar este proyecto como actividad transcolar. El vídeo consiste en la explicación de los métodos y formas de trabajo que vamos a utilizar para enseñar este bonito arte marcial como deporte para vuestros niños en este centro. Este proyecto va dedicado a alumnos de primaria con edades comprendidas entre 6 y 11 años. Para empezar y para la tranquilidad y seguridad de ustedes, los padres, de los niños y de nosotros mismos, los profesores, cada alumno deberá tener posesión de una licencia federativa, seguro médico deportivo, así como un premio examen médico. Trabajaremos con especial atención no solo en nuestra seguridad, sino en la seguridad de las instalaciones donde vamos a revisar la práctica deportiva y así garantizar una práctica segura. Muy importante es también saber que las clases se dividirán por edades y niveles de capacidad física. Con esto no pretendemos diferenciarlos entre mejores y peores, sino que cada uno consiga el máximo nivel dentro de sus condiciones. También inculcaremos la necesidad de estudiar, sacar buenas notas o la higiene como cosas primordiales y más importantes. A estas edades lo fundamental es la educación en valores. Nuestro objetivo principal será trabajar la condición física y mental del alumno, pero sobre todo la educación en valores mediante las 7 competencias claves. Los términos que la definen son el saber, saber hacer y saber ser. A continuación se los nombro. Número 1. La competencia de comunicación lingüística. Enseñaremos a los chicos a saber entender y ser entendidos y así poder ser una persona educada y competente. Número 2. La competencia de matemáticas y ciencias de la tecnología. Enseñaremos a desarrollar y aplicar razonamientos matemáticos para resolver problemas en su vida cotidiana. La número 3. La competencia digital. Enseñaremos a los chicos a utilizar los nuevos recursos tecnológicos para resolver problemas, crear contenidos, etc. Número 4. El sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. Enseñaremos a convertir las ideas en acciones, gestionar conocimientos, destrezas o habilidades para alcanzar un objetivo. La número 5. Aprender a aprender. Reflexionaremos sobre cómo y por qué aprendemos, gestionar y persistir en el aprendizaje. La número 6. Competencias sociales y cínicas. Saber entender a la sociedad desde diferentes perspectivas y puntos de vista. Y la número 7. La competencia de conciencia y expresiones culturales. Que es saber conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu y crítico las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. Trabajaremos sobre una y cada una de estas competencias para hacer de su pequeño una mejor persona. Nuestros objetivos educativos los transmitiremos mediante la disciplina positiva. Este método es el nuevo método del siglo XXI. Salió a la luz en 2003 y ya está comprobado que es el mejor método para un futuro prometedor de nuestros pequeños. Ya que con una educación que se basa en el respeto, se les transmite confianza, donde hay que ser amables pero estrictos. Donde tenemos que saber los mayores que el error es algo común y necesario para que ellos aprendan y avancen. En la que mantenemos a esos jóvenes con una autoestima bien alta o en la que no es necesario el dar órdenes con mal tono o castigar. Ya que lo único que hacemos es transmitir miedo y pérdida de confianza al menor. Se hayan convertido en el mejor método para formarlos y que en un futuro sean una buena persona estable y educada. Como metodología a utilizar, utilizaremos la metodología pedagógica. Ya que es el mejor modelo actual con enfoques pedagógicos relacionados con los aspectos más educativos del deporte. Las características más relevantes son los planes a largo plazo, no son sustitutivos los métodos, estrategias y estilos de enseñanza y tienen una base científica aprobada. Nuestros objetivos generales son que los alumnos se diviertan, aprendan, mejoren, interactúen con los compañeros y en definitiva, que pasen un buen rato. También que mejoren sus objetivos de tipo técnico, táctico, personales, de desarrollo de habilidades sociales, de acondicionamiento físico, de mejorar la resistencia, fuerza, velocidad, flexibilidad, equilibrio y coordinación. Para tener un cuerpo perfectamente desarrollado. Así como intentar mejorar hábitos de vida saludables como una alimentación sana. También atenderemos a la diversidad del alumnado, ya que tenemos los conocimientos y la capacidad para adaptarnos a aquellos alumnos que presenten necesidades ecuativas específicas como consecuencia de una discapacidad, desventaja social, etc. Quiero dar especial importancia a las contingencias o cosas que puedan pasar, ya que nunca están de más y de las que estamos formados en protocolos de primeros auxilios para en cualquier momento estar preparados para cualquier imprevisto. Haremos evaluaciones mediante rúbricas para conocer el estado y progresiones del alumno. Y las sesiones de las clases serán de dos veces por semana con una duración de 60 minutos cada una. Pues como han visto, nuestro deporte del Muay Thai no es solo subirse a un ring y a competir. También nos dedicamos fuertemente y somos cada día más profesionales en inculcar valores. Educar y mejorar como personas. Dicho esto, ahora que conocen mejor nuestra forma de transmitir, os animo a todos a que traigan a su hijo a probar este magnífico y precioso deporte. Los esperamos.